Empezó a llover Puma Cerveto. Es lo último que va quedando de lluvia Martín. Mañana un sol espectacular. Acuérdense lo que le digo. Está bien, pero ahora el paraguas, ¿qué hago? Es viento, dijo Puma. Escuche Martín, hay gol en Argentina. Miguel Merentiel para Defensa y Justicia que empata con Platense 1-1. Correcto, muchas gracias. Y gracias por eso, que no iba a llover. Está lloviendo como 3 horas. Aquí la pelota va en dirección de Semperini. Lo bajan con Favre, lo libre y es para Peña. Ahora lo escucho. Puma es un fenómeno, pero humildemente en el campo alguna cosita prende, ¿no? Sí, veo que sí. Aquí la pelota la saca Peñarol. Entregó para el jugador Trindade. Trindade con da Silva y la dio para Trindade. Movió corto, dejó la pelota para Edgar Elizalde. Cruzó la mitad del campo de juego Edgar Elizalde. Elizalde dirige en corto. Volcó para Facundo Torres. Torres para el Canario. Canario para Torres. Quiere enviar la pelota a Peñarol cuando perdió el útil. Se la va a quedar finalmente el conjunto Villa Española. Barón para Aprile. Aprile pierde. Recoge Giovanni. Giovanni para Gargano. Quiere escapar. Domina la pelota. Gargano proyectó por el sector derecho. Allí está Giovanni González. Dio para Canovio. Peligro. Atacó. Invadió. Penal. Penal. Bien cobrado. Penal bien cobrado. Recogía la pelota Canovio en el vértice. Derecho del área. Fue avanzando metros. Fintió. Pelota para un lado. Cadera para el otro. Llevaron puesto el pie de apoyo. Y es penal bien cobrado para Peñarol. Sí, señor. Da la sensación de que sí. El árbitro estaba a pocos metros y no dudó absolutamente nada. Canovio más rápido que la defensa. Tocó la pelota antes que el adversario y lo derribaron en el área. Arce. Otra vez las puntas para Peñarol. Era Torres que tenía la llave para abrir la defensa. Ahora Canovio. Para mí, penal bien cobrado. Correcto. Penal para Peñarol. Inmejorable chance de conseguir la apertura del escorte. Ya llegamos por mi reloj a los 22 minutos de juego. En esta primera parte, Pablo Cepelini es el encargado del remate penal. Lo recuerdo en una tanda de penales en donde no tuvo felicidad. Remató muy displicentemente. Vamos a ver en el campeonato local cómo le va. Y contra Paranaense. El partido de vuelta. Es verdad. Contra Atlético Paranaense. Bueno, ahora el rival es otro. Ahora estamos también en el medio local. Veremos cómo remata Pablo Cepelini. Atención. Ya por mi reloj, 23 minutos. Pablo Cepelini es el ejecutante del tiro penal. Agazapado el golkeeper Guillermo Centurión. Tiene Peñarol la chance de ponerse delante en el score. Están 0 a 0. Penal para Peñarol. Pablo Cepelini con pierna derecha. Citando el centenario contra el arco de la Amsterdam. Va a rematar Cepelini. Advierte el señor Antonio García que nadie se adelante. Agazapado el golkeeper de Villa Española, Guillermo Centurión. Cepelini se prepara para rematar. Pierna derecha para él. Autoriza al señor Antonio García. Entró Cepelini. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Cepelini. Bajo. Remate el poste izquierdo del golkeeper Centurión. Tirado con el pie derecho. Y anota Peñarol en los 24 minutos. La apertura del score. Pablo Cepelini de penal. Peñarol 1. Villa Española 0 aquí en el Parque Vida. Llegó la revancha para Cepelini. Otra vez tuvo la chance desde el punto penal. Eligió el palo izquierdo de Centurión que acertó a donde tirarse. Pero fue tan esquinado y tan fuerte el remate abajo que anotó Cepelini. Abrió la cuenta Peñarol que lentamente comenzaba a trabajar por el partido. Se recupera Pablo Cepelini con este penal desde el partido de vuelta. Que había amarrado, que se lo habían atajado. Ahora convierte la apertura por las puntas. Otra vez Peñarol. Y sacó Villa Española pelota para Emiliano Albino. Resta fuera de la cancha Canovia al Aubol. Aubol que el propio Albino hace efectivo para el Villa. Se juntó con Machado. Le quita bien Jesús Trindade. El relojito en la mitad de la cancha Jesús Trindade. Dio hacia el medio para Elizalde. Reventó hacia el medio campo. Ahora bajó el Canario. Para mí. El árbitro deja seguir. Ay, ay, ay. Para mí fue infracción. Igual que esta jugada. En donde está determinando el pase Villa Española en dirección de Godoy. Godoy para Aprile. Aprile para Tizón. Procura tirar un centro. Va al centro. Rebotó en su compañero Godoy. Favorece a Peñarol ese rebote. En dirección de Canovio va. Canovio para Cepelini. Cepelini toca por el sector izquierdo. Dio para Facundo Torres. Levantó. Corre el Canario. Corre Cepelini. Va picando la pelota. Gran jugada. Cepelini está. Álvarez el Canario para Peñarol. Corrió a buscar la pelota el Canario. Álvarez Martínez. Se llevó el balón con cortito golpe de cabeza. Frente a Daniel Pérez Ribeiro. Frente a Santurión. Anuló a los dos. Se fue por la izquierda y tiró sutil remate. Bajo entrando la pelota en forma lenta el Canario. La fecha pasada hizo las pases con el gol. Ahora hace el amor. Gana Peñarol por dos a cero el Canario Álvarez Martínez. Autor del tanto, Carbonero. La intuición del goleador. El olfato de que algo le iba a venir. Corrió como sonceando mientras el arquero y el defensa de Villa Española se juntaban con la pelota. Él sabía que en un instante iba a ir uno o el otro. Se miraron los dos de Villa Española y en el medio con la cabecita se llevó la pelota como con una pinza el Canario Álvarez Martínez y lo dejó pagando a los dos para meter suavecita la pelota en el arco. Una definición con olfato de goleador. Apareció el Verdugo. Allí entre Acevedo y Centurión. Horror. Entre los dos de Villa Española se la lleva el número nueve y la mete Sobona para marcar el segundo tanto. Gana el Auro y Negro dos a cero. Bueno aquí hay tiro libre que Villa Española va a hacer efectivo y que se prepara para pegarle al balón a Semidiano Albín. Para pegar mejor pega con Fanatite en cualquier superficie. A los diez minutos sacó Albín. Dejó solo a Gabriel Albín. Viene el centro. ¡Cerrero! ¡De Villa Española! Allí está Denis Olivera que le hace el tanto a Peñarol el dueño de su ficha. Denis Olivera en el área chica con golpe de cabeza. Decreta el descuento para Villa Española. Gana Peñarol por dos a uno. Fue el centro. Envió rápido a Emiliano Albín para Gabriel. Gabriel levantó el centro y apareció Denis Olivera confirmando allí. El gol para Villa Española que descuenta. Gana Peñarol por dos a uno. Y allí está el tanto Denis Olivera. Un descuido tremendo de la defensa de Peñarol. Una pelota quieta. Cepelini quedó mirando. Jugaron a la derecha. Vino el centro tan fácil. Y Olivera entró entre medio de todos los defensas. Y conectó un cabezazo directo que Dawson tampoco pudo interceptar. Un llamado de alerta roja en la defensa de Peñarol. Tuvo que agacharse Denis Olivera para conectar el golpe de cabeza. Ante una pasividad de la defensa los anticipó. Descuenta el Villa. Uno, dos. Correcto. Aquí la pelota está afuera. Augo el que toma Villa Española. Castillo. Última dos en Peñarol. El argentino Busto y Valentín Rodríguez. Correcto. Cambios en Peñarol. Aquí saca la pelota el carbonero por Da Silveira. Va para el canario Álvarez Martínez. Álvarez Martínez para la Quintana. Va para Gargano. De primera para Gaitán. Gran pase otra vez. Recoge Gaitán. Espera la compañía de Canovio. Siguió Gaitán. Sigue. Pisa. Toca. Mira. Baja. Dio hacia el centro. Colocó para la Quintana. Rota por el sector derecho. Aplica la velocidad del mono Pereira. Llegó contra el perímetro del juego. Lo marca Tizón. Sigue el mono. Maxis Pereira ubicó hacia atrás. Colocó para Teindade. Levantó el centro. Fue para la Quintana. La tocó de cabeza. Va para el mono Pereira. Quiere enviar para Canovio. Dio para Canovio. ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Gol! 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 De Peñarol. Canovio. Gran. Pero gran derechazo de Canovio. El ángulo superior izquierdo del arquero Centurión que voló. Pero la pelota fue tan bien dirigida. Con tanta vemencia. Tanta potencia. Canovio. Ahora sí liquilique el partido. Anota el tercer tanto para Peñarol. Canovio. Un golazo. El más bonito de la noche. Peñarol 3. Villa Española 1. Un golazo de Agustín Canovio. Frutillita de la torta de la jornada. Fundamental el ingreso del argentino Gaitán. Que empezó a elaborar el juego con Gargano. Se la pasaron a Canovio. Que hace rato tenía el arco entre ceja y ceja. Ya había intentado minutos antes. Esta vez el remate fue tremendo. Un misil directo al ángulo. La clavó de afuera Canovio. Se pone en ventaja. 3 a 1 Peñarol. Difícil de descontar. No debió sufrir tanto Peñarol. Que ese gol de descuento con el error de la defensa. Ahora Canovio pone las cosas en su lugar. 3 a 1. Liquiliqui. Que es manés. Que es manés. Que es manés. Que es no ha wanted. M profundo del reto. Que esclipén. Que es